Hablamos del Real Madrid. Mbappé está cerca del Real Madrid. El verano pasado lo comentamos. Dimos la posibilidad de que se pudiera hacer antes de tiempo, por la situación a la que se había llegado entre Mbappé y el propio Alkelaifi, pero desde París nos decían que, cuidado, que hay una serie de compromisos firmados muy importantes y de una cantidad de dinero brutal, y el jugador no puede romper ese compromiso. Y efectivamente, así fue. Se ha quedado un año más, va a cobrar todas esas primas que firmó hace dos años, precisamente para que no viniera al Madrid, para que estuviera por lo menos un año más hasta que pasara el Mundial de Qatar. Explicamos esto perfectamente. Y hemos sido de los pocos que han mantenido este verano que, aun existiendo posibilidades por esa ruptura total y ya sin esconderse ninguno de los dos entre el propio jugador y el que dirige el PSG, Alkelaifi, pues que podría hacerse el pasado verano. Pero sin descartar que aguantara un año más, lo veníamos comentando todo el verano, muchos me lo preguntaban, ¿por qué insiste usted en el año 24? Porque hay mucho dinero en juego. Y al jugador le hacen perder dos años, porque él quería estar en el Madrid hace dos años. Pásalo del Mundial, pero lo que no va a querer repetir otra vez es jugársela a Florentino Pérez. Y esto ya lo tenía hablado, estoy convencido, con el entorno de Florentino, con el Madrid, bien sea por la madre o por el propio entorno de Mbappé, o por el propio Mbappé, que alguna vez se ha dejado ver por la capital de España, por cierto. En resumidas cuentas, lo que les dijimos, lo seguimos manteniendo. Y ahora también, en diversos medios de comunicación, se está comentando algo que también dijimos, de que no sólo se iba a resolver este asunto con la prima de fichaje para Mbappé. Por lo menos, en un principio, todo indica que si el día 1 de enero te quedas libre, tú al PSG no le tienes que pagar nada. Pero les dije que Mbappé no quería salir gratis. Recordarán, pueden repasar los vídeos. Son fáciles, están localizados. Les dije, Mbappé no va a querer salir gratis. Alguno me decía, pues, no me parece bien. Bueno, si nos puede parecer bien, mal o regular. Pero él no quiere que el PSG se quede sin ningún dinero a la hora de él marcharse al Real Madrid. Y hay una posibilidad, bueno, hay dos posibilidades para que esto sea de esta manera. Que él perdone parte de la prima, que él perdone parte de la prima, o bien que de la prima que le va a dar el Real Madrid por fichar parte se la ceda al PSG. Esto lo hemos comentado y algunos no lo entendían o no daban crédito. Y esta es una posibilidad real porque Mbappé, repito, no quiere salir de vacío. No quiere dejar al PSG sin que cobre algo. Les gustará más o menos a la afición del Madrid. Pero es lo que quiere Mbappé. Quiere darles algo, no quiere salir completamente gratis. Por eso les dijo que a lo mejor habrían negociaciones antes de que terminara el año o a lo mejor ya lo tienen todo pactado y lo tienen todo solucionado para que o bien él perdone cantidades de la prima o de la prima que va a recibir de fichaje del Real Madrid de Florentino Pérez parte se la ceda al PSG. Pero él no quiere salir por la puerta grande del estadio o del club y que los dueños no perciban absolutamente nada. Esto lo hemos dicho por activa y por pasiva y ahora distintos medios de comunicación empiezan a corroborarlo. Por lo tanto los que nos informan desde París no están tan mal informados. Y para terminar ¿va a debutar Arda Guller contra el Rayo? ¿Sí o no? Pues nos tienen a todos en ascuas porque más allá de que uno sea culé le apetece ver al jugador en acción. Me apetece mucho verlo en acción porque hablan maravillas de este jugador turco. Igual hay alguna novedad y en horas salimos de de dudas. Pero sí que es inminente verlo jugar con el Real Madrid. Sí que es inminente. Y repito tengo ganas de verlo jugar porque incluso el Barcelona desplazó a Deco para hacerse con los servicios de este chaval. Y habían otros clubes europeos interesados. No creo yo que se interesen por un jugador que que no valga un pepino. O sea que no valga o que que no sea bueno quiero decir. ¿Me entienden? ¿No? No me he expresado bien. Les pido disculpas. Son tantas informaciones que al final uno ya no sabe ni lo que dice. Cuando uno destaca en algo y los demás tienen interés evidentemente ese es el motivo. No van a estar todos revoloteando un jugador que no es nada interesante o no es interesante. Por lo tanto yo creo que es un jugador que puede aportar mucho pero tengo ganas de verlo en acción para ver si todo lo que está aportando en los entrenamientos todo lo que me han hablado incluso gentes o agentes mejor dicho del mundo del fútbol que le han visto al chaval pues es verdad y es una realidad y se puede contrastar. En fin saldremos de dudas lo antes posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!